Hola nenitos y nenitas booktubers, mi nombre es Lolbé y bienvenidos una vez más a mi canal. Les quiero comentar que en esta ocasión el video va a tratar de los libros que me leí del mes de marzo y mis adquisiciones del mes de marzo. Entonces son dos cositas en un video y vamos súper rápido. Les comento que las personas que vieron mi video de mis presumible lecturas acerca del mes de marzo las logré todas, pero sin embargo le agregué dos libritos más que no están contemplados, pero faltaba una semana para que acabe el mes y como ya los tenía me los leí. Y bueno, el primer librito que... ay, estoy cansada, lo siento, es que me herida y muchísimo calor. Disculpe. Comencemos. El primer librito que me leí en el mes de marzo es el libro del Evangelio según Jesucristo de José Saramago. No lo tengo físicamente porque lo he prestado. Y les quiero comentar que este libro es un libro muy controversial ya que toca temas muy delicados acerca de la religión, ya que nos habla de la vida de Jesús de Nazaret, pero de un aspecto como que la vida mundana que pudo haber llevado esta persona. Y pues sí, es un libro muy controversial porque toca temas religiosos, repito, y pues no voy a entrar como que en detalles porque yo respeto las religiones de cada uno de ustedes y pues no quiero como que entrar en controversia acerca de eso, pero pues les comento que lo leí, me costó mucho trabajo leerlo, es un poquito complicado la manera en que se narraba este libro, pero va. Bueno, después me leí el librito de La Ladrona de Libros de Marco Sousa, que este librito la verdad tenía muchísimas ganas desde hace tiempo y la verdad es que quedé fascinada con este libro, es muy bonito, es muy bueno, es un libro que merece la pena que todo el mundo lea, la verdad es que la fama que tiene se la merece realmente, la manera en que está narrada, los personajes, la ambientación, todo es perfecto en este libro. Yo les quiero contar que la verdad es que iba a ver la película antes de comprar el libro y la verdad que bueno que no lo hice porque el libro es muchísimo mejor que la película, o sea, si hubiera visto la película antes de leer el libro como que me hubiera decepcionado la historia y quizás me hubiera perdido de una historia tan bonita como es esta, La Ladrona de Libros. Si ustedes ya vieron la película y se decepcionaron un poco la historia o esperaban mucho más, les quiero comentar que la película se queda muy corta en comparación del libro ya que el libro maneja más detalles, maneja más dramatismo, maneja un poquito, sí, es más dramático el libro. La película como que la hicieron muy like, es una buena película, es una buena producción, pero es muy like, es como que para toda la familia y el libro es un poquito más crudo y más cruel, entonces me encantó, a este librito le di 5 estrellitas. Después les quiero comentar que otro librito que me leí es El Niño en Pijama de Rayas y este librito me lo leí gracias a mi amiga Monse de Mil Libros, ya que ella hizo una reseña muy buena de este libro y tuvieron aspectos que me animaron a leer este libro que ella dijo, como lo había comentado en mi video anterior, ya que la historia está narrada desde otra perspectiva, ya que la historia la narra un niño que es hijo de un militar nazi y cual este su papá es como que muy apegado a Hitler, entonces como que otro tipo de historia, ya que es como que el otro lado de la moneda, como un niño nazi ve desde su perspectiva lo que está sucediendo en esta época. Está muy bonito y en este librito le voy a dar 4 estrellitas, me gustó mucho, es muy finito a leer, entonces se los recomiendo, la verdad es muy muy bonito. Otro libro que me leí, como ya sabrán, lo he comentado mucho, me gustó, es El Único e Incomparable, Ivan de Kathleen Apple, espero que pronuncie bien el nombre. Este libro está reseñado en mi canal, si gustan pasar a verlo le voy a dejar abajito el link, este libro que me gustó muchísimo, vale la pena que todo el mundo lo lea, y le voy, y este no lo he calificado pero le voy a dar 5, este no lo he calificado pero le voy a dar 5 estrellitas. No puedo editar eso de mi golpe porque la verdad es que mi computadora no me permite editar videos de HD, pero bueno, me vi muy torpe. Va, otro libro que me leí este mes es el de Cazadores de Sombra, Ciudad de Hueso de Casal de Kler, que es un librito que tenía 3 meses rezagado en mi estantería, hasta que decidí leerlo, y la verdad es que lo leí, lo disfruté, me entretuvo bastante, pero la verdad es que no tengo ganas de seguir con la saga, o sea, no me quedaron como que las ganas de saber más acerca de Clary, acerca más de Simon, de Jace, o sea, lo que pasa con ellos me tiene sin cuidado, y no es porque la historia sea mala, es una historia muy buena, está muy bien narrada, te entretiene, pero creo que esas cosas de vampiros y de demonios de ese tipo no van conmigo, pero entonces, pues por el momento no quiero leer más acerca de Cazadores de Sombra, Ciudad de Hueso, no es algo que me anime, pero o sea, no es que sea mala, repito, no me vayan a matar los fans de Cazadores de Sombra, repito, no es mala, es una buena historia, pero no va conmigo, a lo mejor y es porque mi edad, porque yo estoy un poquito grande y es como que más para adolescentes, pero va, y ya, y ya, ah, no, después, ay, estoy cansada, hay mucho calor aquí en Mérida, y después ya me compraron estos dos libritos, llegó mi esposo un día, llegó a trabajar y estaba así como que bajé las escaleras y vi una bolsa ahí de una tienda departamental que vende de todo, y dije, ¿qué es eso que tienes en esa bolsa? y cuando vieran estos dos hermosos libros, la verdad es que me emocionó muchísimo que me los, me emocionó muchísimo que me los traiga, estoy maravillada con estos libros, después me leí estos dos libros, me los leí en cinco días, la verdad es que no me había leído dos libros en cinco días, es como que un reto para mí, es como que mi récord más bien, y la verdad es que te engancha, este libro te engancha demasiado, estoy enamorada de Mace Runner, la verdad, es uno de los libros que vale la pena leerlos, y bueno, pues esos son los libros que leí en el mes de marzo, y les voy a mostrar mis adquisiciones del mes de marzo, y bueno, pues como mi esposo me compró estos libros, decidí no quedarme atrás y poder comprar, y bueno, te cayó el separador, y decidí comprarme los otros dos, entonces pues ya, tengo como que los cuatro, les adquirí los cuatro libros de Mace Runner, les quiero comentar que ya leí los tres primeros, que es Correa Morir, Prueba de Fuego, y La Cura Mortal, y me falta leer la precuela que está acá, precuela que es el comienzo, el virus letal, y la verdad es que pues ya, me los compré, les quiero decir que igual aprovecha como que a comprármelos todos, porque aparte que la historia te súper pica, o sea, realmente es una historia que te engancha muchísimo, de no quieres parar de leer, las portadas de estos libros son bellísimas, o sea, decidí comprarmelos antes de que le empiecen a poner portadas de películas, entonces, la verdad es que las portadas me encantan, si uno las ve en un principio podrán pensar que son muy grises, que son muy, muy raras, pero ya cuando lees la historia y ves la portada, te das cuenta que cada portada tiene que ver con lo que, alguna parte del libro en específico, o con la historia en general, y son hermosas, la verdad, las tres portadas me encantan, estoy enamorada de Mace Runner, lo siento, pero realmente me encantó esa historia, y después que, ah, después me compré este librito de nada, de Ian Taylor, ese librito me lo compré, porque he escuchado muy buenas críticas de él, y pues me da como que curiosidad saber por qué un niño piensa que la vida no vale nada, me da curiosidad saber por qué un niño piensa que, pues sí, que la vida no tiene sentido, o sea, un niño que piense eso, es como que muy friki, entonces por eso me lo compré y me da curiosidad saber, es un libro muy finitito, y pues vamos a ver qué tal. Después me compré este librito que está aquí, que es de Memorias de un amigo imaginario de Matthew, perdón, Matthew Dix, sí, este librito de Matthew Dix me lo compré, porque he escuchado muy buenas críticas de él, y aparte me animó a leerlo mi amiga de la casa de Lare, porque hizo una reseña de este libro, y me gustó mucho lo que dijo del libro, entonces pues estoy animada a leerlo, y pues vamos a ver qué tal. ¡Ay, Dios, qué calor hace! Y por último libro, ya estoy divagando, y por último, un libro, no, y el último libro que me compré del mes, es este de, ay, está al revés, para colmo, es este de Mafalda, Diez Años de Mafalda, que es una edición muy bonita, de pasta dura, me encanta la edición, aparte tiene como que una pequeña biografía del autor, aquí está, y pues tiras cómicas de Mafalda, para los que no conocen Mafalda, son puras tiras cómicas, es una niña muy pícara esta Mafalda, uy, no muevas la cámara, aquí está, está hermoso el libro, me gusta la edición, ay, huele riquísimo, huele muy rico, está hermosa la edición, huele riquísimo, y estaba a oferta, entonces, pues, acroché y me lo compré. Y bueno, eso ha sido todo el video de hoy, estoy muy cansada, Dios, necesito ese ejercicio, no, pero la verdad es que estoy hablando súper rápido, porque mi bebé ya está como que por despertarse de su siesta, y si se despierta, pues ya valió camote todo mi tiempo, entonces, pues vamos a hacer rápido el video, dije, y ya lo hice, y bueno, eso es todo, espero que estén bien, les mando muchos besitos, saludos, bye bye, y disfruten sus lecturas, gracias.